El perrecito que está cerca de casa, que es así medio cheto, vos ves los dos de la brigada, que son... Sí, sí, parece más delincuente que yo. Pero pasás de noche y decís, no, ¿qué te doy? Sí, parece más delincuente. Bueno, ese es un gesto de sinceridad del sistema, digamos. Una confesión del inconsciente. El reflejo de la Argentina. Y ojo, que los que han tomado, estos chicos que están tomando de las policías estos de la ciudad, también, ¿alguno vos lo ves? Trasladaron a todos los que tenían portuario, vamos a hacer la corta, o sea. ¿Vos me decís? ¿Estos son policías de calle? ¿Son peor que un...? Es a decir, no tiene que querer sacar lo que tiene portuario. O sea, el sistema penitenciario, salen de ahí y entran en la policía, ¿no? Es una cosa así, más o menos. O, si no, una banca en diputados.